Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carreras Ucio, de Allstate Hispano, aquí en Las Vegas. Y como todos los sábados, tenemos a Elvira Rodríguez, su tentavista de confianza. ¿Cómo estás, Elvira? Gracias, Juan Carlos. Elvira, me parece que fue ayer cuando nos conocimos, ¿verdad? Sí, hace dos años ayer. Ya. Entonces, bueno, ¿cuál es la misión de este video? La misión de este video es educar, educar a todos los latinos que viven acá en los Estados Unidos, especialmente aquí en Las Vegas, de cómo lograr ese sueño americano que es el de comprar una casa. Bueno, tenemos a muchas personas que nos siguen gracias a aquellas personas que nos están siguiendo, como todos los días. Hoy tuve el placer, Elvira, y bueno, tuvimos el placer de presentar, darle la llave dorada a uno de nuestros clientes que acaba de comprar hoy. Felicidades para Martín, que acaba de comprar hoy. Un placer a mí de dar esa llave dorada con el diploma dorado y la botella dorada. Bueno, producción, ¿me quita la música por ahí? Ahí está. Me gusta eso. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando del mercado. Es el 2019 y eso es lo que voy a tratar de enfocar todos los sábados, hablar sobre el mercado. ¿Cuál es la tendencia del mercado? Se habla de que 2019-2020 va a haber una recesión. ¿Será eso malo para las personas que están comprando casa ahora? Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy, como hoy y todos los sábados, porque vamos a estar comprando, comparando el mercado de hoy hasta 10, 12 años atrás, cuando hubo una burbuja. Porque esa es la pregunta que tienen todas las personas. ¿Será esto un buen momento para comprar? Mejor me espero a que vuelva a pasar lo del 2008, 2007. ¿Qué pasó? El 2012 las personas estaban comprando casa a precio de gallina enferma, como dicen los dicharazos por ahí. Bueno, eso, eso, si esperan y se mantienen conectados, es lo que vas a estar encontrando en este video, porque vamos a darle nombres, no opiniones, sino vamos a dar datos, datos verídicos. Me gusta mucho la estadística, Elvira. A mí también. Los números para mí son los que hablan y yo creo que de ahí podemos sacar mucho mejor conclusiones de que una parte, de que mi opinión personal o cualquier otra cosa. Pero bueno, Elvira, para aquellas personas que nos están siguiendo, como siempre, pues tenemos algunos regalos cortesía de Elvira, porque, bueno, usted está en Facebook anyway, qué mejor que estar en Facebook en su tiempo libre, en su break, no se meta en problema, si está en su break, no se preocupe, que si no puede ver el completo el video, ahora tenemos nuestro YouTube, así que, por favor, por ahí va a encontrar alguno de los links de la página de YouTube, pero bueno, tenemos nuestro canal de YouTube donde va a estar viendo estos videos, así que suscríbase, por favor, a nuestro canal, denle like a este video y comparta, porque estos videos nos da la posibilidad de que otros latinos, al igual que usted, tenga la oportunidad de comprar, educarse, paso por paso, qué tengo que hacer, cómo está el mercado, cómo está mi crédito, bueno, eso que muchas personas ganan dinero, dándole esta información, nosotros se la damos aquí de gratis, como al igual le damos de gratis, eh, mira, iba a hablar yo de los regalos, el productor me quita los regalos, ay, caramba, estos son los regalos que tiene Elvira para el día de hoy, Elvira, ¿qué tenemos acá? Explícanos qué tienes para aquellas personas que nos siguen completamente gratis, regalos cortesías de Elvira Rodríguez, Elvira, ¿qué tienes para nosotros hoy? Bueno, para las personas que nos están siguiendo. Sí, mira, don Carlos, el día de hoy tuvimos una buena selección, tenemos a un George Horman Grill, que viene siendo excelente para las personas que no tienen, tal vez, parrilla afuera, o quieren una comida un poquito más rápida, pueden hacer sándwiches o hamburguesas en esa parrilla, los sándwiches cubanos, como tú dices, que son muy buenos en calienticos. También tenemos los contenedores para poder guardar su comida, poder guardar su almuerzo para el día anterior de la cena, antes, muy conveniente para ponerse en el refri. ¿Y los sartén para dar un sartenazo? Casi no se ve. ¿Qué dice profesión? ¿Un sartén para dar un sartenazo? ¿Enseñame un poco más los sartenes que casi no se ve? ¿Es un huevo de sartenes? Es un huevo de tres diferentes tamaños de sartenes, ideales para cuando quieres cocinar unos blanquillos, 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 ¿qué cosa es eso? Son huevos, ¿un huevo blanquillo? Sí, no, pero es un huevo blanquillo. Se producían huevo blanquillo, pues, son un poco racistas, porque si blanquillo y si son platillos, más prieto que blanco, pero bueno, no sé. Así le dicen, bueno, nosotros le decimos huevo frito, ¿sí? ¿Un huevo frito? Una tibia blanquillo, así es. Entonces, bueno, ahí tiene para, o para que le dé un sartenazo cuando su esposo llegue tarde a la casa y no tenga una buena excusa, pues ahí ya tiene tres sartenes, para si se le echa a perder uno, pues ya tiene que poder cubrir el otro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos para hoy, pero entonces yo creo, humanos, a la hora vamos a estar hablando sobre temas importantes, porque esto es lo que más me gusta, porque me ayudo a prepararme, me ayudo a prepararme para mis clientes, sepan cómo está el mercado, ¿es esto una buena oportunidad para comprar ahora? Se está rumorando, hay muchas noticias por ahí, de que, bueno, en el 2019, 2020 habrá una recesión. La burbuja. La burbuja, hay una burbuja. Bueno, acá tenemos datos específicos de qué es lo que está pasando. Y esto, bueno, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. A ver, eh, bueno, entonces, mira, producción, si me pones por favor la computadora, eh, mira, me puso ahora el letrero antes, ya te digo a ti. Entonces, eh, bueno, mira, estos son datos estadísticos que tiene el MLS, eh, que es donde todos los regales de ahí, se vuelan todas las estadísticas de las casas vendidas, de los precios de las casas, y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar enseñando de primero? Y pongan sus saludos por ahí, recuerden, te pongan, para ganarse estos regalos, pongan tres números, tres números del 1 al 75, ya veo que hay personas que están poniendo sus números por ahí, pongan tres números del 1 al 75 para que se puedan ganar estos regalos. Bueno, vamos a dar unos saluditos por ahí, eh, producción, ya tienes tu cartel de saludos ahí para que la gente sepa que ponga su saludo, se le olvidó producción, ay, mi madre, vamos a tener que, vamos a tener que descontar el salario, le dije cinco veces, oye, póngame un cartel ahí que diga saludos, para que las personas saluden, ya, producción. Ya, se nos fue, sí, entonces, bueno, vamos a ver, este es el tiempo de saludos, saludos, y vamos a ver quiénes están conectados por ahí, eh, bueno, tenemos a Manny Rumbao, tenemos a Heisy Aguirre, saludos, eh, tenemos a Jillian Pérez, eh, Reina, saludos, eh, parece que será Jillian Pérez y Reina Pérez, ¿serán familia? Es que, bueno, es que los Pérez son como... No son familia. Dice, dice producción que no son familia, que sabrá. Eh, entonces tenemos a, a, bueno, a Heisy, Reina, Teresa Padilla, a Liani, Liani, saludos, está diciendo a Lundes, Lundes, saludos, y ya puso sus números también por ahí, pues este es el momento de saludos, así que ponga sus saludos y ponga sus números, el número del 1 al 75, porque son 75 bolitas que tenemos, vamos a estar dando, sacando, y si usted, a suerte loca, a cualquiera le toca, pues a usted, puede ser que le toque hoy este premio, decir que por favor denle un like y comparta, comparta este video para que otras personas puedan estar viendo, eh, este y se pueden ganar también algo, ¿por qué no? Eh, entonces, bueno, vamos a hablar de lo que vamos a hablar, Lilia, oh, Liliana, Hernández, saludos. Hola, Liliana. Mira, mira, ahora, 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 puso, a ver el cartel que puso producción, saludos. Saludos. ¿Qué es más grande? Pon ahí un saludo, un saludo grande. Ahí. Ahí, está bien, perfecto. Eso es lo que es. Dice, Heidi de Mariana, saludos. Hola, Heidi de Mariana, que siempre se comenta ahí con nosotros. Liliana compró casa con nosotros, eh, hace, el año pasado. Pues, ¿cómo te ha ido, Liliana? ¿Cómo te ha ido con la casa? ¿Cómo bien? Ponga, pongan tres números, tres números, 1 al 75, para que se pueda estar ganando estos regalos cortesía del Vila. Ahí ya, Heidi de Mariana puso sus números. Eh, y entonces, Mauricio León, Mauricio León también está ahí. Y ya puso sus números. Siempre verifique que vamos a estar viendo por si pone el número repetido para que no, no lo ponga. Eh, número repetido y se puede estar ganando. Usted acuerece que son tres números y el primero que ponga el número es la persona que se va a ganar esto. Dice Liliana que muy bien, gracias. Y Heidi de Mariana puso su número, 26, 45, bueno, cambió. El 45 le puso el 46. Cambió. 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 Ok, entonces, bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar, vamos a hablar de... Ya ha entrado. Mauricio, tengo unos clientes, Juan Carlos. Que tengo unos clientes, Juan Carlos. Pues, mil gracias gracias a... Gracias a todas aquellas personas que nos están refiriendo. Mi gente dice Mauricio León, que me tiene unos clientes, pues. Un aplauso. Ponga producción, un aplauso ahí para Mauricio porque se merece por estar referenciándonos a la persona. Vamos a darle un aplauso a Mauricio. Mauricio, mil gracias. Ahí le vamos a dar a Mauricio. Ponga tu número que tu número a Mauricio. Dice Onaydis, Onaydis Torres. Un abrazo, un abrazo a Mauricio porque la verdad que tenemos personas que nos están refiriendo a esas personas, pues. Pues la verdad que vamos a tener eso en cuenta. Siempre tenemos en cuenta las personas que nos refieren. Y le agradecemos de corazón. Gracias. Y ahí están los regalos, los regalos del día de hoy. Así que para aquellas personas que se están conectando por el tres números del nudo 65, eso es lo que va a hacer que nos... Bueno, que tres números del nudo 65 es lo que va a hacer que a usted le dé like y comparta y se va a hacer que usted mismo se regale estos números. Así que déle un like. Vamos a estar hablando. ¿Qué vamos a estar hablando? ¿Qué vamos a estar hablando? Ponme, por favor, la tabla de las estadísticas que es lo que vamos a estar hablando hoy. Y esto es muy importante. ¿Qué cosas es estos números? Porque yo sé que, bueno, ¿qué es esto? No se preocupen que le vamos a estar diciendo uno por uno de estas cosas que estamos viendo acá. Entonces lo primero que tenemos acá es que quiero que sepa que estos son casas de familia. Vamos a poner aquí single family, quiere decir casa de familia. Todo tipo de precios. Y vamos a estar viendo todo tipo de construcción, como nuevas construcciones y construcciones que se han hecho desde antes. Y todo tipo de pie cuadrado. Entonces lo primero que vamos a ver acá es que vamos a buscar los datos de los máximos que tenemos aquí, que son creo que el 2000, suficiente data para ver los picos cuando hubo en 2007, 2008, 2006. Y vamos a ponerlo para tener más precisión por meses. Así se ve mes a mes que es lo que realmente está pasando. Entonces lo primero que tenemos acá, lo primero que tenemos acá es el precio medio. Y hay una diferencia, para que tenga una idea, hay una diferencia entre el precio medio y el averaje. Por supuesto que la diferencia está en que la media, vamos a decir que hay una casa de, puede haber casas de 50 mil dólares y puede haber casas de 5 millones. Pero la media te va a decir dónde está el precio medio entre esos 5 millones. Prácticamente eso en estadísticas se ve que se quita, se quita esos números de afuera, como que los va descartando. Entonces lo que se va en central es en los precios medios. Así no tenemos números aleatorios, esos números que vayan a quitarle sentido a lo que estamos hablando. ¿Ok? Que eso es lo que pasa cuando pones el precio, el averaje. El averaje es la suma de todo, lo divides entre la cantidad de casas y entonces se va a dar un número. En el medio te da más sentido el número real de por dónde se encuentran los precios de la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice este, esta? Vamos a ver, vamos a leer los números. Aquí estamos, tenemos esta data desde enero del 2006 hasta marzo del 2019, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, bueno, dice que ahora en este momento el precio de averaje está en 300 mil. Por supuesto, entendemos, si buscamos en Google el precio promedio que tienen acá las personas en Las Vegas, eso estamos hablando de que fueron, la última vez que vimos fueron como 47 mil aproximadamente. Es bien fácil, usted puede hacer Google y lo busca. Entonces, a lo mejor usted dice, bueno, pero yo no tengo para comprarme una casa de 300 mil. Mira, explícame cómo a la persona que está buscando, ¿qué interfiere en el precio? Para yo poder clasificar para una casa de 300 mil, ¿qué necesitaría tener yo? ¿De qué depende que yo pueda clasificar o no para una casa de 300 mil? Juan Carlos, esencialmente viene siendo el ingreso y la deuda. Si tienes muy buen ingreso y tu ingreso está alto, puedes sostener una mayor cantidad de deuda. Entonces, eso es lo que te permite poder aplicar para una casa que sea ya de 300 mil, 150 mil dólares, basado en el ingreso que usted puede sostener. Entonces, por ejemplo, y eso es muy importante para las personas que dicen, y bueno, yo tengo muy buen ingreso, pero me ha pasado esto en esta última semana de Elvira, me han llamado como más de tres personas, que lo que me ha asombrado estas tres personas que me han llamado, tienen un buen ingreso, ganan más de 80 mil dólares al año, fíjate. Magnífico. Ganan más de 80 mil dólares al año. Pero hay dos cosas que tienen que ver, no solamente los gastos de vida, sino cuánto representan en sus taxes. Oh, muy importante. Porque nadie quiere pagar... Alán Cosán. Alán Cosán, ¿verdad? Pero, lo que sí está claro es que si usted gana 100 mil, o más, o 200 mil, y usted está reportando que usted solamente gana 15 mil o 20 mil, va a tener dos problemas. Sí. El primero, es con el Ayarés. Y es un problema que usted sí no va a querer, porque usted puede ir hasta preso, o el Ayarés, si el Ayarés le hace una auditoría y ve muchas cosas que no tienen que hacer. Así que, cuidado con aquellas personas que le hacen sus taxes, y le ponen cosas que... para que usted no... pero tiene que ver que sea sentido. Les aconsejo que vayan a buscar una persona con bastante experiencia, que haya estado haciendo taxes por mucho tiempo, y que, bueno, que sea recomendado por otra persona. Eso es muy, muy importante. Y lo otro, es los gastos, ¿verdad? Así es. Me ha pasado que, Elvira, tengo personas que ganan... Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, tengo bastante dinero, ¿ok? Vamos a comprarnos el carro ese que todo el mundo sueña. Vamos a comprarnos ese Mercedes que todo el mundo sueña, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con eso? Que si... Aparte de que, por supuesto, nadie quiere representar los maybe 200 mil, porque uno tiene sus gastos, tiene... su negocio tiene gastos, ¿verdad? Y entonces ponemos... Vamos a ponernos 40 mil o 50 mil dólares de ingreso neto, que eso es lo que va a ver el banco. Y entonces ahí, después que vea eso, va a ver cuánto... cuánto son sus gastos. O sea, si usted pone un carro, y he visto esto muy a menudo, de 600 a 700 dólares, es casi el precio de una casa. Un poquito menos, por supuesto, pero... El de un condo, por lo mínimo. ¿Eso es un pago de un condominio? Bueno, es que hace poco vendimos a un... A uno de nuestros clientes que acaba de comprar un condominio. ¿Cuánto pagaba, aproximadamente? 629. Bueno, yo ayer me llamó un cliente que tenía dos carros de más de 600 dólares. Ese cliente que compró hace poco tenía 629, pagaba 629 y le daba una ganancia... De 175 dólares de diferencia. 175 dólares. Mientras que un carro, lo sacaste del dealer, y por sacarlo del dealer... Trabajó un montón, ya. Ya ahí ya perdió dinero. 10 mil dólares de equity. Eh... ahí... ahí... eh... Nada, es que tiene que ver en qué va a invertir. Si compra un carro antes de la casa, y un carro con estas características, pues, lo más probable es que usted no vaya a poder clasificar para una casa. O va a tener que reportar mucho más a la hallaz, para poder clasificar para una casa. Esa es la cosa. Por eso... Y esto es lo que le digo. Escúcheme acá. Eh... Una canción. Sí, sí, sí. La cámara, por favor, producción. Mírenme, mírenme acá. Es importante que usted sepa algo, valga la redundancia, muy importante. El pobre siempre está pretendiendo que quiere ser rico. Y el rico siempre está pretendiendo que quiere ser pobre. Y esto es una realidad muy grande. Usted... la mentalidad de una persona rica es... Nunca he visto un rico que no sea tacaño. Sí, sí, sí. Nunca he visto un rico que no sea tacaño. He visto muchas personas... Por lo general, la persona que tiene mucho dinero, trata de ahorrar. Y es lo contrario al pobre. El pobre está viendo cómo imitar al rico. Y entonces, eh... Ahí es donde no sale él de... Tienen poco dinero. Y entonces, bueno, quiero darme... Espere. Espere eso. Espere eso. Porque si usted tiene... Si usted es latino, vino a este país, vino a echar por delante, la mentalidad es de... Gastar lo menos posible. No pretenda... No, no... De ese... Invierta lo grande. Ponga su gasto lo más poquito que pueda, para que pueda lograr el sueño americano. Y de eso se trata. Porque este país es de consumismo. Si usted quiere... Ya me voy a quitar el close up. Si usted quiere... Si usted quiere, eh... Una casa, pues venga a una casa. Si usted quiere un carro, pum, ahí tiene su carro. Dos carros, ahí tiene dos carros. Pero ahí se va llegando un bote, vamos, una lancha. Te puede dar este lujo acá, pero... ¿Será eso lo que realmente quieres? Es una de las cosas que tienes que ver. Entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Entonces... Mira, ponme las datas de lo que vamos a estar explicando hoy. De los números. Porque de esto es lo que vamos a hablar hoy. De esto es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver... De aquí a... Hasta el 2006. Estamos hablando de 4... Y 9... Son 13. 13 años atrás. ¿Qué ha pasado? Y bueno, para ver a dónde va el mercado. Miren, miren aquí detalladamente. Eh... Eh... ¿Qué pasó? Mira, tenemos... 300 mil. Desde... Desde... Desde el... Mira, aquí agosto 2007. Es que vimos estos... Estos 300 mil. ¿Será esto un motivo para... Para preocuparnos? Eh... Estamos volviendo a... 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 De nuevo lo que estaba pasando. Bueno... Te voy a explicar. Yo... No lo creo. Y te voy a dar fundamentos porque no lo creo. Mira, explícanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue la caída esta? ¿Qué fue lo que pasó? Eh... En el... En estos años que cayó toda la caída. Mucha gente fueron presa. Mucha gente perdieron su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Que... Se provocaba esto. Que vimos aquí. Esta... Esta de caída del... Fíjate. 2007. ¡Pum! Y empezó a desplomarse... Aquí hasta el 2009. ¿Qué fue? El... El tope fue en el 100. Fue en el 12, Juan Carlos. Pero... Como... Nosotros miramos que lo que causó en el... 2000... En el 2001. 2002. 2003. Empezando a principios del 2000. Hubo una... Una flexibilidad muy grande. Entre... Nuevos tipos de préstamo. Estábamos mirando... Eh... Lo que se llamaba... El... Donde una persona podía nada más decir. ¿Cuánto era lo que ganaba? Y... Si tenía cierta cantidad de crédito. Podía comprar casa. Entonces... Ah... Poco a poco. Desde el 2000... Al 2005. Se empezaron a hacer más... Más... Este... Populares. Esa clase de préstamos. Donde la gente... No tenía que dar nada... De... De datos o de información. Para poder verificar su ingreso. Que viene siendo ya la Steady Income. Ah... Hubo un banco en ese tiempo también. Que hizo muy popular un programa que se llamaba... Negative Amateurization. Donde... Donde... Una persona... Podía calificar... Para un... Un valor mucho más grande. Porque por los primeros... Dos años... O tres años... Tal vez empezaba con un pago súper bajo. Un pago de... Súper ridículamente... De... 700... 800 dólares. En una casa de 300... 400 mil dólares. Juan Carlos. Ah... Imagínate. Entonces... Lo que ellos estaban haciendo... Era la diferencia de si usted... Si su pago normal de 300 mil dólares... Hubieran sido... 1800 dólares. Un ejemplo. Usted nomás pagaba 800 dólares... Y el resto de los mil dólares... Se iban hacia la parte de atrás... De lo que había usted... Pedido... Prestado al principio de la compra de la casa. Entonces... En mi manera de... De lo que hemos conversado... De lo que he estudiado... He mirado de que... Entre más populares hicieron esta clase de programas... Se le hizo mucho más fácil a la gente comprar... Casa... Que en sí... No podía sostener... El pago verdadero de esas casas... Y ahí... En el 2007... Ya cuando... Empezamos a mirar los ajustes... Que se estaban... Terminados... Y que iban a pasar... Es cuando empezamos con la crisis... Entonces... En estos momentos... Eh... En estos momentos... No está pasando eso... Ahora... Todas las personas que estamos viendo... Con todas las personas que tenemos... Eh... De hecho... Nos llaman 100 personas... Yo diría... En un mes... Y bueno... Solamente... Muy poquitos pueden clasificar... Porque no... Porque no todo el mundo tiene los requisitos... Para poder clasificar... Ahora... Eh... Lo más probable es que un banco... Te quite... Eh... Eh... No tiene los dos años... De historial... De trabajo... No tiene el crédito... Donde lo tiene que tener... Pues lo más probable... Es que... Eh... No te den... Eh... La aprobación... Para el préstamo... Entonces... La otra parte de ahí que te iba a contar... Es... En esa temporada... Era muy popular... El 80-20... ¿Recuerdas el 80-20? Sí... Bueno... Yo sé... Porque la historia... Sí... Entonces... Mira... El 80-20 era... Donde la gente ni siquiera necesitaba tener dinero en el banco para comprar casa... Entonces... No eran... Ni siquiera verificaban el ingreso... Más aparte... Si no tenías el entre... Te poníamos una segunda con un 20%... El 80%... Y con eso ya puedes comprar tu casa... Entonces... No tenías que poner... No tenías que poner dinero para comprar... La gente no sabía lo que era sacrificio de comprar una casa... Entonces... Eso... Eso es malo... Porque la gente no... Ok... Eh... Me compré mi casa... Si la pierdo... Pues no me costó nada... Entonces... Eso fue uno de los errores que se cometieron... Todo se financiaba... Todo se ponía ahí... Y... Bueno... Prácticamente la gente... No tenía respeto a lo que era... Tener una propiedad... Porque lleva sacrificio... Reunir dinero... Para comprar una propiedad... Y administración... Y la administración... O sea... La gente no se educaba con respecto a eso... Entonces... Eh... Producción... Me ponen por favor de nuevo la gráfica... Eh... Vamos a estudiar dedicadamente... Que está pasando en los últimos meses... Ok... So... Si te fijas... Eh... Estamos... En... Eh... Marzo 2018... Abril 2018... La casa estaba en 290 mil... So... En un año... Subió 10 mil dólares... Pero... En septiembre... Del año pasado... Estaba en 300 mil... Bajó... Noviembre... Diciembre... Y... Volvió a subir... A ver... Se ha mantenido... Igual... Casi por... A ver... En septiembre... Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril... Ocho meses... Y no ha subido... En los precios... Se ha movido un poco... Como me miraste en la gráfica... Pero como dices tú... Tienes toda la razón... Juan Carlos... En sí no hemos pasado de los 300... Ahí... Y ahí se ha mantenido... Eh... Pero bueno... ¿Será esto... Una tendencia... ¿Será esto una tendencia normal? Bueno... Yo les quiero enseñar... Para que puedan entender esta gráfica... Les voy a enseñar... ¿Qué pasó en el 2015... 2016... Con los precios de las gasas? Eh... Porque a lo mejor les dicen... Bueno... Esa es una señal... Será una señal de que... Bueno... ¿Qué significa? Que está bajando el mercado... ¿Qué va a pasar? Vamos a ver el 2015... A ver qué pasó... Por ejemplo... Vamos a ver... 2015... ¿Dónde estamos aquí? 2015... Mayo... Ok... Enero... Mira... Mira a ver... Febrero... 205 mil... Eh... Era los precios de la casa... De este febrero... 2015... Es el medio... Promedio... Después... Marzo... 2005... 205 mil... Disculpa... Eh... En 2015... Después vamos a abrir... Bajó... Se mantuvo... Y después bajó... 214 mil... 213 mil en mayo... Bajó... Y entonces después subió... So... La tendencia que se mantiene... El precio es algo normal... Eh... En un año... So... Que después en junio... Junio se dispara un poquito más... Es probable... Vamos a ver qué pasó en el 2016... Vamos a ver... Eh... 2016... Vamos a ver acá... 2016... En... Enero... Teníamos... Mira... Enero... Ajá... Febrero... Eh... Teníamos 222 mil... Marzo... 220 mil... Bajó... Después subió un poquito en abril... 124 mil... So... Pero estuvo... Meses donde... Donde se bajó ahí... So... Es... Es normal... Que... Aunque sea esto... Un tiempo... Donde va subiendo... Incrementando un poquito... Es normal que vaya... Haciendo... Eh... Que... Que vaya un poquito... Uno... Dos... Tres veces... Ok... So... En realidad... Yo pienso que... Eh... Que quiere decir... Que quiere decir esto... Esto es bueno... Y voy a enseñarle... Otra data... Vamos a pasar... A los new listings... Pero antes de pasar... A los new listings... Voy a pasar... Al inventario... Home for sales... Sí... ¿Es el inventario... Mira? Sí... Ahí está... El home for sales... Ahí es donde tenemos... Como ahorita... 8300 casas de invento en el sistema... Sí... Exactamente... Y lo voy a poner un momentico... Esto es en... En... Desde el 2006... Pero lo voy a poner... Los últimos cinco años... Para que vean... Un poquito más... ¿Qué quiere decir? Miren este 2008... Miren este 2008... Cómo hubo... Eh... En enero... Febrero... Marzo... Cómo hubo... Lo más poquito en inventario... Y si te fijas... En los diez años... En los últimos... En los máximos... Si lo puedo... Eh... Estuvo... Eh... Muy poca... En los últimos diez años... Vamos a poner los diez años... Porque... En los últimos diez casos... Fue cuando más críticos estuvo... Ajá... En este 2018... Sin embargo... Ahora lo que está pasando... Es lo normal... Es lo normal... Que está pasando... O que ha pasado todavía... Inclusive... Mira... Desde el 2014... 2013... Estamos en las mismas líneas... Todos se han mantenido... ¿Verdad? Y entonces... ¿Qué quiere decir esto? Ocho mil... Y algo casa en el mercado... Para que se mantenga... ¿Qué cosa es un seller market? ¿Y cuándo es un buyer market? ¿Qué quiere decir una de estas cosas? Miren... ¿Me ayudas? ¿O me dejas? Te dejo... Porque estás muy apasionado... De estos números... Yo los escuché esta mañana... Dilos... So... Mira... Cuando... Es un seller market... Un seller market es cuando... Hay... Poco inventario... Y muchas personas... Que quieren comprar... Por lo tanto... El vendedor... Es... Es el dominante... Bueno... Si hay tanta gente... Y hay poca casa... Es que digo... Bueno... Ahora es cuando yo puedo subir... El precio de esto... Y a ver... El que quiere... El que me dé cinco mil dólares más... Pues es el que se queda... Con la casa... Y eso es lo que hace... Es tener... La tendencia a subir el precio... A... A ser menos favorable... Por ejemplo... Por ejemplo... Lo que vimos mucho el año pasado... Eh... Que las personas decían... Bueno... No voy a hacer reparaciones en la casa... Sí... O en la casa estaba... En condiciones muy básicas... Ajá... Exactamente... Entonces... Se podía vender cualquier tipo de casa... Que hubiese en el mercado... Eh... Eso es una cosa que se ve en el seller market... ¿Cuándo? Bueno... Ahora... ¿Cuándo es un buyer market? Bueno... Por lo supuesto... Un buyer market es cuando... Quizás haya mucho inventario... Y poca gente buscando casa... Y poca gente buscando casa... Entonces... ¿Me puedo dar el lujo? Bueno... ¿Sabes qué? Si tú tienes ese precio... Pues... Entonces... Eh... Quédate con tu casa... Me voy a buscar otra casa... También se veía mucho que... Que se inflaban mucho los precios... Cuando era un mercado de vendedores... La gente le ponían 10 mil... La gente le ponían 10 mil... 15 mil dólares por arriba... Y ahora la gente... La tendencia ahora a bajar un poquito los precios... Esa es la diferencia entre un seller market y un buyer market... Pero ahora... ¿Cuándo podemos ver eso con número de inventario? Bueno... Bueno... Mira... Si lo ven aquí el 2015... 2016... Se ha mantenido... Es un... 10 mil... ¿Eso se considera un mercado sano o se considera...? Es un mercado donde... Ni es de seller... Ni es de buyer... Es un mercado neutro... Donde es muy bueno para que usted compre casa... ¿Ok? Ahora... Voy ahora... Cuando dé todas estas estadísticas... Les voy a decir... Porque es posible que venga una recesión... Pero... Tendrá que esto ver con la casa... ¿Qué quiere decir una recesión? ¿Y qué influencia tenga esta recesión con los precios de las casas? Sería bueno esperar... Que pase la recesión... Para comprar casa... Espéreme ahí que les voy a decir toda esta información... Pero... Antes de decirle... Quiero que usted... Dice producción que hay tiempo para risa... Pero todavía... Rifa, rifa... Pero todavía no... Porque quiero que usted vea esto... Y no quiero perder el hilo de lo que estoy diciendo... Porque esto es muy importante a la hora de tomar una decisión... Pero no obstante... Ponga detrás el número del 1 al 75... Para que se pueda estar ganando uno de los premios... Cortesía del Vira... Entonces... Vamos a ver... Vamos a ver... Más a detalle esto... Y ya tú ves... Cuando producción me pone rifa... Cuando esto es concentrado... Ahí me saca el... ¡Pum! Me saca el... Se me va a... Se me va a... Bueno... Le estaba diciendo que les voy a decir... Les voy a decir... Eh... Qué... 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 Qué quiere decir una recesión... Y cuándo es que hay una recesión... Y qué influye esto... Pero... Les voy a enseñar... Otros numeritos acá... Eh... Pendiente Cells... Y Closed Cells... Closed Cells... Es lo que... Eh... Las casas que realmente se vendieron... Porque puede ser que hayan... Mil casas vendiéndose... Pero cuáles son las que realmente se vendieron... Porque muchas personas... Usted puede poner... La casa al precio que usted quiera en el mercado... Pero que realmente se venda... ¡Pum! Eso es lo que vamos a ver... Vamos a ver la tendencia... En los últimos 10 años... De las casas vendidas... Y si se pone a ver... En el 2013 para acá... Que es... Eh... Bueno... La tendencia es la misma... Ve... Acá... 2000... 2000... Ah... En los picos... 2000... En mayo... Eh... 2700... Acá en el 2015... 3000 casas... En el junio del 2016... Eh... 3000 casas... Se disparó... Se disparó la casa... En junio del 2017... Estamos hablando sobre eso... Eh... Fue cuando las elecciones de Trump... ¿Qué cuáles? Ahí nos queda un poco de duda... ¿Qué habrá? ¿Qué piensa usted que haya sido? Eh... Mucha gente creo que estaba con el miedo... De que las tasas de intereses habían subido... Como... ¿Te acuerdas casi... De la noche a la mañana subieron como medio punto? Cuando él tomó posesión de la presidencia... Entonces... Yo... He estado leyendo un poco... Y parece que fue como una parte del miedo... Porque mucha gente pensó... Bueno, las casas están subiendo... Las tasas de intereses ya subieron a medio punto... En ese poco... Tiempo... Tal vez ya no voy a poder comprar la casa... Porque ya van a estar muy altas... Entre la tasa de interés y los precios... Que eso pudiera ser una muy buena... Cusa... Pero... Eh... Mira... Es... 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 Es casi una tendencia bastante... Igual... A todos los años... O todos los años prácticamente... En lo que es casa vendida se ve lo mismo... Vamos a ver días en el mercado... So... Días en el mercado... Eh... Es cuántos días... Ah... Como promedio... Dura una casa a la venta... A la venta... Sí... Cuarenta y ocho... Días... Eh... Dos mil dieciséis... Cuarenta y tres días... Lo máximo... Dos mil dieciséis... Treinta días... Dos mil dieciocho... Veintiún días... Esto fue... Récord... Récord... En julio del dos mil dieciocho... Cuando el programa de los veinte mil... Que fue hasta mayo... Obril... Eh... Mira... Doce días duraba la casa en el mercado... Esto fue... Esto lo hizo... Esto fue lo que hizo... El programa de los veinte mil... Así es... Doce días en el mercado... Yo puse casas... De un día y para el otro... Ya... Ya no tenía... A veces ni tenía el premio en el mercado... En el mismo día se vendía... Se vendía... Ya sin poner el mercado... Ya tenía la casa vendía... Eso es lo que estaba... Se estaba viendo... Entonces mira... Ahora estamos viendo... A lo que era dos mil trece... Dos mil catorce... Eso... Todavía... Estamos bien... No hay ninguna diferencia... No hay ningún indicador... La tendencia que baja un poquito ahora... Eso... Estamos bien... Es lo normal... Si tú has notado... Cuando nosotros recibimos una preso... Dice... El... Los días en el mercado... Y te dice ahí... Que de... De cero a tres meses... Es... Es... Healthy environment... Si lo has notado... Como en los surpresos... Ya... Bueno... Bueno... Entonces lo otro que nos queda ver por aquí... Son los new listings... So... Miren para esto... Estos son los que normalmente... Las personas ponen en casa... Desde el dos mil trece... Venga acá... Es lo mismo... Lo mismo... Con lo mismo... So... No vemos... Aquí ahora vemos un poquito más... De new listings... ¿Qué quiere decir? Esto es favorable para las personas que están comprando casa ahora... So... La tendencia ahora también es que el vendedor... Está siendo más flexible... Está dando alguna ayuda con los costos de cierre... No todos... No todos... Todavía no se ha dicho que es un... Mercado completamente de comprador... Eh... Pero ya hay algunos que se están dando... Su poquito de dinero para que... Eh... Para que pueda ayudar... De todas maneras... Las personas... Si vemos aquí... Mira... Si vemos esta gráfica... De las personas que compraron el dos mil doce... Dos mil trece... Miren cuánto equity tiene la... La misma casa que se compró en el dos mil doce... Por ciento dieciocho mil... Esas son las casas que están vendiendo ahora... Posiblemente como en trescientos mil... Y estos no son números que... Así lo puede haber visto... Una persona que compró una casa en ciento veintiún mil... Mira... Dos mil once... Ciento veintiún... Ciento treinta y cinco mil... Ahora la puede estar vendiendo por trescientos mil... So... Casi más del dolo... Y eso es... Mira... Un dato que estábamos viendo antes... Explícalo... Que estábamos viendo... Uno de los que predijo... Lo que pasó en el dos mil dieciocho... Eh... Nos estaba diciendo aquí... De hecho aquí tengo el nombre... Steve... Steve Harnett... Prediction 2019... Si lo ves está en inglés... Lo estuvimos leyendo... Y nos está dando un dato muy interesante... ¿Qué dice este dato, Olvira? Este dato nos estaba mencionando que... En el dos mil cinco... Y en el dos mil... Al dos mil siete... Las personas estaban haciendo refinanciamientos para sacar el equity de la casa... Y en esa temporada... En ese tiempo... Se sacó... Ochocientos veinticuatro... Billones de dólares de equity en casa... Ochocientos veinticuatro... Pero lo interesante es... Para qué se estaba utilizando... Que eso fue... Es que todo el mundo estaba haciendo dinero... Era... Era... Estaban en el subio, el subio, el subio... Entonces mucha gente empezó a sacar todo ese dinero de las casas... Y lo estaba invirtiendo en las opciones incorrectas... En un carro... En un barco... En vacaciones elegantes... En cruceros... ¿Te imaginas que una persona que le sacaba cien mil dólares a una casa y se vendía... Y nadie pensaba que iba a caer en el mercado... So... Pum... Compraba un barco... O compraba un carro de último... Entonces... Esos son artículos de lujos... O artículos que no te dan ganancia... ¿Ok? So... Sin embargo... ¿Cuál es la tendencia ahora? La... Si me dicen los números... Ahora ciento setenta y dos billones... Se está sacando en Equery... Con respecto a... En esos dos mil diecisiete... Dos mil siete... Dos mil ocho... Que había... Ochocientos veinticuatro billones... Que la gente sacaba... De la casa... Como Equery... Como Plusvalía... Y lo invertía en cosas que no eran... Pero ahora... Sin embargo... Solamente... Un... Cuarto de lo que hay... Un cuarto de este dinero... Es lo que se ha sacado... Así es... Más... Que se dice de que... Veintiún por ciento... Mira... Hay... Si me equivoco... El veintiún por ciento... De la... De la persona ahora... O del... De... Vamos a decir que tenemos... Cien casas juntas... Ajá... A ver... Cien casas... De esas cien casas... Todas tienen un poquito de Equery en las casas... Solamente veintiún por ciento... De esas personas... Veintiún por ciento... Están sacando ese Equery... Entonces lo que está diciendo aquí es... Habían puesto el veinte por ciento... No... No fue así... No... So... Tapo... Voy a ver con qué es lo que es... Tapo... Es de la Equery disponible de la casa... Pero lo que él dijo fue de que el cuarenta y ocho por ciento... El cuarenta y ocho por ciento... De las personas... Eh... Tiene más del cincuenta por ciento... Del cincuenta y dos por ciento de Equery disponible en la casa... Exactamente... Lo que quiere decir... Que... Casi... La mitad de las personas tiene más del... El doble de lo que compró la casa... Correcto... En ganancias o... Y... Lo que quiere decir que las personas están... Sabiamente manteniéndose... Y bueno... Ahora sí viene... Vamos a... Vamos a venir con más información... Eh... Pero ahora dice... Esa es la producción que... Tiempo de risa... No... Risa no... Risa... Bueno... No lo sé... Ja ja ja... Tiempo de risa... 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 No pienses que ya se acabaron los regalos, hay otro regalo para dar, así que se mantienen conectados, y bueno, vamos a ver en qué estado, en qué nos estamos, bueno, nos estamos diciendo que según los números, según los números, los nuevos listings, todo estaba igual, se comportaba igual, bueno, vamos a ver qué nos dice de la economía, mira, qué tú crees de la economía, acá tengo Nevada Population, es una gráfica que siempre tenemos ahí, esta es la cantidad, la cantidad de personas que hay en Las Vegas, vamos a ver eso y cómo se ve en la gráfica, miren aquí, esto es en Nevada, estamos subiendo, en 1980, mira cuántas personas había, 800 mil, alrededor de 800 mil personas había en 1980, y ahora hay 3 millones 115 mil, qué quiere decir, que se ha triplicado menos de 40 años, se ha triplicado la cantidad de personas que viven aquí en Las Vegas, y bueno, menciónanos para aquellas personas que no, cuáles son las cosas que están haciendo, que la gente está viniendo para Las Vegas. Juan Carlos, yo no sé cuándo fueron ustedes las últimas veces que fueron a Las Vegas, pero el fin de semana pasado, después de que terminamos el video, me tocó ir, y está súper, súper congestionado ahora en Las Vegas, un montón de construcción, hay muchos proyectos que están completamente ya, están entre medio, todavía no se están terminando, que se están proyectando terminarse en el 20, estamos con el World Resort, el, ahora no recuerdo cómo se llamaba, el Fountain Blue también, pero sabes qué, anoche pasé por el, por el Fountain Blue, ¿cómo es que se llamó? Sí, ahora ya le cambiaron el, Fountain Blue, pero le cambiaron el nombre, ahora no recuerdo. Pero, pero lo había pagado ayer, sin embargo, el, el, el de World, está, el World Resort está construyéndose bien rápido, para aquellos que no saben, cuando usted va por Alestri, que viene desde los hoteles de, así, que va desde sur para el norte, ok, a mano derecha, hay un hotel azul desde el 2007, cuando hubo la recesión, se paró ese hotel ahí, Riviera, sí. Más, 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 nunca no, el Riviera se produció en Riviera, pero la producción está perdida, Riviera lo, 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 lo demolieron, estaba al lado del Riviera, exacto, y el hotel azul, que siempre ha estado ahí, y nunca se quedó, casi terminado. En ese tiempo nos le iban el proyecto, se llama Fountain Blue, y es por eso que lo tenemos así, pero ya no han cambiado el nombre, y ahora han empezado a reconstruir ahí en esa sección. Exacto, y entonces, pero, bueno, yo no, yo no veo que se está adelantando, no sé si es por dentro lo que están haciendo, y no se ve por fuera, pero lo vi todo apagado, mientras que, el, que está al lado, eh, el, el, el hotel este, de, de World Resort. Y también, pero bueno, ahora si miramos también al Amar, tienes también a lo que está haciendo Wynn. Bueno, eso, eso es de Wynn, es el World Resort, es una copia de los hoteles de Wynn, es de la compañía Wynn, y Wynn, bueno, para esa parte del norte del street, es, hasta ahí llega, hasta los Wynn, el Encore. Y recuerden que también Amazon se va, rey su segunda bodega, aquí también en Las Vegas, está confirmando. Y entonces está ahora el estadio de los Raiders, el estadio de los Raiders, se están haciendo mucho más hospitales, mucho más escuelas de calidad, entonces en Las Vegas hay mucho más empleo. La extensión de la convención, también me tocó, y esa parte, la semana pasada, y está en todo volumen. Dice, dice Elizabeth, sí, el World Resort va a traer mucho empleo, claro que sí, y nos está diciendo, Zaira, muchas gracias, yo siempre veo sus videos, ya me gané una licuadora, y mi esposo unos vasos, y ahora el sopa, muchas gracias por sus bendiciones. Zaira, al César, al César, gracias a ti, por siempre estar conectado, y eso es lo que se puede estar ganando, a todas las personas que siempre nos siguen, porque bueno, se están educando en qué, cómo está el mercado, cómo está la cosa, el crédito, cómo hacer crédito, y eso le va a ayudar a que el latino pueda tener más oportunidades en este país. Desgraciadamente muchas veces pensamos que cuesta que un especialista nos diga este tipo de informaciones, y nosotros así nos damos de gratis, porque nadie, nadie nos da más que aquí el equipo de Juan Carlos Carrera, nadie, nadie le da más, aquí todos tenemos los, producción, hay unos días que le puse por ahí, tampoco lo han puesto, yo creo que ellos en producción, yo no sé, ¿qué está diciendo? Quieren saludos, mira, saludos. Saludos, saludos, ¿de quién fue? Saludos, 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 saludos pero pronto les voy a enseñar que está muy buen mercado hay muchas personas comprando casas y les voy a enseñar videos de personas comprando casas también yo he comprado casas Elvira acaba de comprar casas Elvira ha hecho una tremenda compra de casas y es un ejemplo de de que cuando usted ve a una prestamista comprando casas es un buen sentido está diciendo que es un buen momento para comprar, un buen momento para vender, es un momento donde el inventario se está quedando ahí quiero enseñarles una miren esta página de observaciones 100 años del precio de la casa, esto fue una de las estadísticas que yo yo me guío, me guío mucho para saber que es lo que pasa, lo voy a agrandecer un poquito acá esto está, lo pueden encontrar en internet ahí miren desde 1900 el precio de la casa en los Estados Unidos desde 1990 ahora miren que esto lo que pasó acá fue en el 2007-2008 por ahí se cayó pero desde 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 ese año esto te da una una idea general ahí no está en detalle pero una idea general en 100 años es que ha pasado con el precio de la casa y miren que el bajón del 2008 fue uno de los valores más grandes en 100 años que hubo no se piensa económicamente no hay ninguna estadística que diga que vuelva a pasar eso entonces no creo explícanos Elvira qué cosa es una recesión es bueno una depresión es una cosa diferente a una recesión una recesión para nosotros es nada más un ajuste en el mercado puede ser ya sea si las casas se están vendiendo en como miramos el año pasado de 15, 12, 10 una recesión puede durar que las casas se mantengan en una venta de 45, 60 días es un para nosotros nosotros lo consideramos un ajuste en el mercado es la manera en que yo lo miro Juan Carlos para mí eso es una recesión cuando el mercado se ajusta las casas se mantienen estables por mucho tiempo sin ninguna clase de movimiento de estar para arriba o para abajo ya entonces que haya una recesión puede ser tiene que ver que obligatoriamente tiene que bajar el precio de la casa no necesariamente a la mayoría de la gente les conocemos una recesión con ese cambio que miramos cada 14, 18 años que se baja un poquito de un 5 o un 10% nosotros consideramos es una recesión o cuando las casas se mantienen pero una recesión puede ser cuando se queda liberado por 2, 3 años donde realmente no hay ningún movimiento ni para arriba ni para abajo puede ser o puede ser una recesión puede ser que la economía esté subiendo pero no está subiendo al ritmo que ha estado subiendo anteriormente de hecho tenemos algunas estadísticas estuve leyendo que hay algunas estadísticas que de años anteriores donde han habido recesiones es decir que el incremento de la economía no ha subido al mismo tiempo porque recesión creo que cuando más de un quarter en un año no tiene el mismo crecimiento ha habido años donde inclusive ha habido una recesión la economía no ha crecido tanto y sin embargo los precios de la casa siguen igual o han subido no necesariamente tiene que ver una recesión con el precio de la casa o la bajada de los precios pero a donde yo veo que va al mercado esto es lo que tiene que ver yo veo donde el mercado se está poniendo un poco más en el lado del comprador donde las casas se están demorando un poquito más en el mercado donde el vendedor está ayudando un poco más al precio del comprador donde está dando un poco para los costos de cierre para el comprador de hecho se está poniendo favorable donde los intereses en estos momentos todavía no han subido han bajado un poco en comparación a 6 meses atrás exactamente entonces por eso yo veo esto muy buena oportunidad para comprar donde el comprador ahora tiene más inventario que el año pasado aproveche ahora escúcheme lo que voy a decir aproveche ahora compre su casa porque de aquí a 10 años casi que le puedo garantizar que su casa va a valer mucho más y si le digo esto la tendencia de las nuevas construcciones el otro día fui a un seminario donde estaban economistas y estaban hablando sobre las nuevas construcciones las nuevas construcciones ya no se atienden a los terrenos grandes sino que tienden a construir para arriba porque el espacio la tierra está costando más entonces pues para aire no cuesta todavía ok entonces la tendencia a que el patio de la casa en las casas modernas sea más chiquito y la tendencia a que el espacio del garaje en frente también sea más chiquito las casas están más pegadas unas a las otras eso es lo que estamos viendo en las casas modernas para poder que ellos optimizar mejor los precios compre ahora la casa de sus sueños si usted ya compró y compró una casa chiquita todavía es momento de comprarse una mejor casa todavía aquí a 10 años como está el crecimiento de la población como está el crecimiento de la economía de aquí a 10 años inclusive aunque haya alguna recesión o no va a aumentar el precio de la casa al menos eso es lo que es mi humilde opinión como lo que estoy viendo lo que estoy escuchando de otros economistas lo que estoy viendo en las estadísticas lo que estoy viendo que es la tendencia en el mercado y si se fía en la tabla que tenemos ahorita producción me la pones por favor en 100 años la tendencia es a subir a subir siempre siempre ha sido nunca he visto en 2008 la recesión única vez en 100 años yo ya estamos de nuevo de hecho ya estamos de nuevo casi en el mismo punto de acá yo pienso que se va la inflación sigue aquí en Estados Unidos se siguen imprimiendo billetes y las personas que ganaban antes 5 pesos y eso también tiene que ver con el salario si ha incrementado el salario pues va a incrementar el precio de la casa un pora un housekeeping en el street ganaban 15 pesos la hora y ahora está ganando 18 si no hay 20 pesos la hora correcto entonces eso va a hacer que también los precios suban porque si salario sube también tiende a vender el precio de las casas todavía todavía comparado a California estamos en mitad de los precios de California somos muy razones una casa de 300 mil dólares aquí en Las Vegas es una casa muy chica más de medio millón en California pues nada esto es lo que yo pienso acerca del mercado vamos a estarlo cada sábado viendo cómo sigue cómo sigue el mercado cada mes vamos a ver cuál es la variación manténgase cerca para que sepa qué pasa cada semana si hay algo nuevo de eso vamos a estar hablando cada sábado así que bueno creo que es tiempo para rifa producción se está durmiendo como le gusta producción a ver qué dice qué pone la gente no le falta está dormido entonces bueno póngame rifa póngame rifa ahí y vamos entonces vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!